Hola, ¿qué tal? Hoy quiero que hablemos sobre cómo convertir tus finanzas en tu mejor charada. Primero, conoce cómo actúas cuando hablamos de dinero. ¿Segues un plan o solo gastas a lo loco? Cuidado con eso. Segundo, analiza tus ingresos y tus gastos. Que esos gustitos inofensivos del día a día no te desestabilizan al final de mes. Mucho ojo. Tercero, hace tu presupuesto. Esto te ayudará a planificar tu vida. Sabrás cuánto puedes gastar en estudios, diversión o en algunas otras cosas. Tu disciplina y constancia serán claves para que logres dominar tus finanzas personales y así lograr tus metas. Para más consejos, suscríbete al canal, seguí las redes USAID El Salvador para enterarte de muchas oportunidades. De aquí soy.